...el loco Valdez y pinta bien para el segundo, en cara sobre Federico, en cara y pasa, centro pasado Velázquez de zurda, Osorio, al arco está... Atención, tiro libre señores, el cobro a la área, el rechazo, gol, gol... ¡Gol! ¡Kelvin no la tocó! Giraldo y la apertura, pecho, control de cejas, el segundo, bien caminando, centro, de cabeza está... ¡Gol! ¿Cómo era mejor, Dani? ¿Por el centro o por la espalda? No, yo creo que era mejor por la espalda. Para mí también. Claro, era mejor por eso, pero... ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Kelvin! ¡Gol! Rangel toca por el medio para... Toca por izquierda ahora para Arias, por el medio llegará Kelvin en cara, John se mete en el área, el primero puede venir caminando, viene Rangel, atrás, Osorio está... ¡Gol! Santa Fe, vuelve y se agrupa, 2, 4, 6, 7 hombres en marca, John Arias, en el piscicorio de Airo, puede pasar algo aquí, pelota atrás, viene remata, le pega Kelvin, vino, 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 león, vino, gol... Lleva, va, John Arias, atención ahí para otra vez, Ramos Arias, que le puede pegar, de ahí le puede pegar, aparece Kelvin Osorio, Kelvin Osorio, Kelvin Osorio, y gol... Estamos en el campín de Bogotá, en el coliseo de la 30, será para Sherman, abierta el segundo palo, la pelota pasada, de golpe de cabeza, ¡está! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! A ver... El estrés es de Santa Fe, enojarse, sacar... Velázquez, Velázquez, por Dios, que pase... ¡Kelvin abajo, gol! ¡Qué lindo este deporte, ¿no? ¡Gol! Sí, ojo, va Kelvin, la vaca, Osorio, pierna derecha, gol de Santa Fe... ¡Gol! ¡Gol! Tenemos atentos a ver qué pasa, porque para aquí también me dicen que es una posibilidad de Jimer Fori... Al ataque, viene Delgado... Se viene Delgado, pelota al área, la pelota vive, atención, puede ser impacto... ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Le pegó Kelvin! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Dés! Don Sergio Llamas, que nuestro compañero llama Sergio Ballón sobre última raya, John Vázquez... ...para centrar el gol de Santa Fe, viene el golazo, vino! ¡Vino Kelvin! ¡Vino ataque, León! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vinopanzee el golazo, Golazo! ¡Golazo, Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vino adherencia! ¡Golazo! ¡Vino! ¡Golazo! Gracias.